Hola señores, ustedes con ustedes, la festejada, mandando saludos a todo el público que lo acompaña esta noche, haciendo acto de presencia, bajando las escaleras, ahí está la festejada, al centro de la pista, al centro de la pista, al centro de la pista, claro que sí, Frida haciendo presencia, Sofío haciendo acto de presencia en la pista, hacemos un comunicado al papá, ¿dónde está el papá para qué? El hermano, el hermano, el hermano, el hermano, para que baile, el hermano para que baile con el festejado, claro que sí, ahí está, ese aplauso, ese aplauso señores y señores, que se oiga, ¿dónde están esos aplausos? Sergio, agarra cabrón, ahí está, ahí está, bailando, que pase, que pase a Dominga, Dominga Madrigal a bailar el vals con el festejado, ahí está señoras y señores, ese aplauso que se oiga para el festejado, claro que sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro que sí, señoras, que pase Elsa, ¡eh! ¡Calma, calma, calma! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ey! ¡Por favor! ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso, señora y señora, para Elsa. Bravo, el festejado, bailando. Suéltate el camello, suéltate el camello. Siguiente persona, por favor, que pase, que pase, que pase Elsa Jiménez. Que se vaya preparando Sebastiana Madrigal, López Madrigal, Sebastiana López Madrigal. Ok, está, le ganaron, que pase Fabiola Madrigal, a bailar con la festejada Frida Kahlo. Ahí está, señoras y señores, Sebastiana Madrigal, Sebastiana Madrigal, Sebastiana Madrigal. ¡Deja la saltilla! ¡Deja la saltilla! ¡Sebastiana Madrigal! Ahí está, señores y señores, Sebastiana López Madrigal, bailando con la festejada. ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Las hormonas de la sandía! ¡Que pase, que pase! ¡Que pase, Paula! ¿Dónde está Paula? ¡Paula Madrigal! Ahí está, ese aplauso, señoras y señores. Y ya está. ¡Elia! ¡Ja, 나는, están! ¡No, no, no, no! ¡Paz! ¡Vada! ¡Elia! ¡Elia, Eli, Eli! ¡Que pase, Eli, Eli! que pase Juana Madrigal a bailar Juana Madrigal a bailar con la festejada Juana Madrigal Juana Madrigal a bailar con la festejada Juana López Juana López de Gerardo bailando con su hijo adoptivo contamos la presencia también de la señora Amelia Madrigal donde está Amelia Madrigal Amelia Madrigal donde está Amelia Madrigal ahí está Amelia Madrigal también donde está Amelia Madrigal tienes Amelia 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 a esta tarzán bailando con la señorita amelia el hombre el hombre que encontramos aquí en la selva hace unas semanas no del pasado que pase su sobrina su sobrina anabella ahí está ese plazo ese plazo el señor el señor